Función parte entera Tu vas Bueno, la parte entera, vamos a suponer que tu vas a un parking Y son buena gente, ¿vale? Que es al revés Pero bueno, tu vas a un parking y tu te puedes quedar 0 minutos 0,3 0,5, 0,7 horas 1 hora 1,3 horas 1,5 horas 1,7 horas 2 horas 2,3 horas 2,5 horas 2,7 horas 3 horas Bueno, la parte entera es En números en el decima La parte entera de 0 es 0 0,3 es 0 0,5 es 0 0,5 es 0 1,1 1,3 es 1 2,5 es 1 2,7 es 1 2,2 2,3 es 2 2,5 es 2 2,3 es 3 ¿Vale? Si tu dibujas esto A ver, si tu vas a un parking de verdad es al revés Pues cuanto entera te cobran 5 euros Aquí sería 5,5 Si está una hora ya 5 ya te cobran 10 10, 10, 10 Entonces te cobran un parrido Pero bueno Pero bueno Vamos a suponer que fueran buenas Entonces la parte entera De todos estos números Del 0 al 0,99 es 0 ¿Vale? Hasta aquí Del 1 para adelante 1 El 1,1,1 El 1,2 Hasta el 1,29 Y aquí te pongo un huequecito ¿Vale? Esa es la parte entera Pero eso lo da un poco ¿Relliné? No ¡Gracias! ¡Gracias!